Jesús llamó a los doce, los formó, los preparó para la misión, convivió con ellos y luego los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos y los discípulos se fueron a predicar la conversión. Se los envía, pero les pide que vayan ligeros de equipaje y es que para ser evangelizadores, queridos hermanos, para ser alegres discípulos misioneros, junto con la disponibilidad necesaria, es importante asumir ciertas actitudes indispensables, no solo reflejan la autenticidad del enviado, sino también garantizan el alcance de la proclamación de la buena nueva. Es la misión como servicio a la comunidad y nuestro mundo, queridos hermanos, pues está marcado por el materialismo y esta sociedad está marcada por la inseguridad y la violencia, por el deseo de poder y dominar a los demás. Y esta sociedad en la que vivimos necesita un testimonio distinto de vivir la vida. No venimos a este mundo a acumular, vamos de paso, vivamos el estilo de vida de Jesús. Y a las cosas materiales, démosle el valor que tienen, pero no nos dejemos dominar por ellas. Apreciemos la vida, cuidemos la vida, no nos confiemos. Y todos hemos escuchado, por ejemplo, al señor presidente de la república que dice, y lo cito con mucho respeto, no robar, no mentir, y yo añadiría no matar, por tanta inseguridad y violencia que estamos viviendo. Pero estos no son sino los mandamientos de Dios, que ante esta experiencia tremenda que estamos viviendo de la pandemia, debemos valorar lo que somos, peregrinos en este mundo. Tenemos que estar preparados, hagamos a un lado pues las rivalidades, la violencia, la inseguridad, los deseos de venganza, por el afán de poder y de dominio de unos sobre los otros. Vivamos, como decía, el estilo de vida de Jesús, que les dice a sus discípulos, vayan ligeros de equipaje.